Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Puro Heavy. Felices de estar acá nuevamente en pleno verano, calor, si ya sé, ya sé, todo mal, pero la música es así, la música no tiene temperatura, no tiene horario, no tiene día, no tiene espacio, la música es la música y nosotros somos amantes y defensores de la música, en este caso del metal. Y del metal hablando, vamos a escuchar hoy dos bandas en vivo, dos bandas completamente diferentes, antagónicas, pero son bandas que tienen mucho para decir y con mucho futuro y con mucha proyección. Vamos a escuchar en este primer bloque un trío, un trío que es súper original, poderoso, el cantante y violero se vino especialmente de Córdoba a Buenos Aires hace tres años para probar suerte, y mal no le fue, te cuento, ¿por qué? Porque armó este trío alucinante, empezaron a tocar, hicieron giras nacionales, tres giras nacionales en estos tres años, es decir, una gira por año, grabaron un disco, van a presentar dentro de muy poquito tiempo su nuevo disco, así que amigos, amigas y amigues, con ustedes en vivo, acá en Puro Heavy, le tenemos. Agregas y amigues, con ustedes en vivo, acá en Puro Heavy, Busca su lugar Siempre hay un sentir diferente Y me enseñaron a siempre Todo a citar Como ovejas eran sus lentes Y al final yo aprendí a estar Solo Y al final yo aprendí a estar Solo Oh, yeah Poco a poco dejas de ser especial Para no recordar como se siente Y al final Y al final yo aprendí a estar Solo Te diría como estoy Pero nunca más se comportó Y al final yo aprendí a estar 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 Con lo que quería hacer Lo que tenía en la cabeza Para buscar músicos Y de esa forma Buscar realmente Los músicos que quisieron hacer la música Que yo tenía en la cabeza En primera instancia Hubo una formación previa Que fue un cambio de los músicos Hasta que entra Mati Y bueno Y bueno, por suerte En muy poco tiempo La banda fue seleccionada Para tocar con Derrasmus En el Teatro Flores Una banda de rock alternativo de Finlandia Para los que no lo conozcan Y bueno A partir de ahí La banda creció muy rápido Por suerte nos dio el impulso Para grabar el primer disco Y de esa forma Hacer la primera gira nacional A principios de este año Entra Vanessa Morano Bajista de la banda actual La cual digamos Le da una nueva vuelta de rosca a la banda Y hoy en día Estamos en una búsqueda nueva Mucho más profunda En la estética Y también en lo que es El estilo de la música Bueno La banda hace rock alternativo Es una mezcla de los salvajes De los 90 Lo que es Alice in Chains Nirvana Guns N' Roses Toda esta cuestión De necesitar gritar Para sacarse la rabia Con la búsqueda De ser original de los 70 Como bandas como Zeperin, Deep Purple Black Sabbath Que ellos tenían esa necesidad De ser distintos Entonces nosotros tenemos Esa necesidad Pero con la rabia Actual Después lo que es El género estilístico Como sabrán Hacemos a Steampunk Que es un género Lleno de relojes Y bueno Un poco Eso lo aplicamos a la música Para dar un universo distinto La banda se llama Le Temps Significa el tiempo en francés Bueno Esto está relacionado A la estética Que tenemos Que todo el tema Los relojes El primer disco Se llama Pastillas para más mejor El nuevo disco Tiene Las letras apuntadas A una cuestión Introspectiva Trata mucho De la filosofía Nidista Existencialista En la cual uno se plantea Por qué vivimos acá Con respecto al primer disco Este es un disco Mucho más introspectivo Y duro Y hablamos de temas Como el suicidio Depresión Drogas ¿Qué tal? Soy Matías Jai Dejer Batista de Le Temps Y quiero mandar un gran saludo A la gente de Puro Heavy Espero que les guste Besorado Hola soy Vane Morano Bajista de Le Temps Quiero mandar un saludo A la audiencia De Puro Heavy Y espero que les guste La presentación Mi nombre es Sergio Cantante y guitarrista De Le Temps Le mando un saludo A toda la audiencia De Puro Heavy Los esperamos el 9 de marzo En el Roxy Para la presentación Del disco Siento como un Natalys 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 Impresionante el Temps Acá en Puro Heavy Este trío Tremendo Tremendo Los felicito Muy buen trío Excelente La verdad Descollaron Además Nos contaron la historia De la banda Cómo se formó Aquí en Esteloniano Porque no tocaron En cualquier lugar Tocaron en lugares Como acaban de escuchar En lugares increíbles Gente Le Temps Le Temps Grábenselo bien Le Temps Ok Bueno Felicitaciones Gracias por haber venido Al programa Muy bien el batero Muy bien el que linda viola Me encantó esa viola A ver un detalle Haceme un detalle Vení acércame la grúa Filmame esta guitarra Que es una especie De reloj Del tiempo Tremenda Una hermosura Muy bien Te felicito Bueno amigos Seguimos acá Con más Puro Heavy Me despido De Le Temps Gracias por haber venido Al programa Y a no aflojar Con todo Y suerte con la fecha del 9 Amigos Ya volvemos Quedate ahí No toca botón Gracias por haber venido Gracias por haber venido